Bueno, pues menuda eliminatoria de la Copa del Mundo que nos espera hoy, ¿eh? Sigan con nosotros para no perderse ni un detalle de este encuentro. Saludos a todos desde la cabina de comentaristas del Alba y de Estadion. A nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben Lama y González les perseguimos. Se acabó la fase de grupos, hoy ya no hay margen de error. Estamos en octavos del Mundial, le toca Argentina contra Australia. Y en octavos ya empieza a ser importante la gestión de los nervios, porque los equipos ya se van viendo más cerca de la final y un descuido les puede dejar en la cuneta sin contemplaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Así va a salir Argentina hoy. Empezamos con Emiliano, el dibu, Martínez en la portería. El cordobés Cristian Romero en defensa con Nico Otamendi. Y arribita Lautaro Martínez, arrasará con todo lo que pueda. La amenaza de la amarilla está en el aire. La sacan cortito. Sacarán desde la banda. ¡Gracias! Bien defendido, recupera la posición. Messi peligro, Messi peligro, Messi peligro, Messi peligro. ¿Algo más Paco? Hombre, claro, su capacidad de definición es tremenda. Manolo la se enchufa con una facilidad pasmosa. Y el portero la para. Messi es el lanzador. Despeja contundente. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Sufriendo ahora presión. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Qué oportunidad acaba de arruinar Chapo Monstro! Argentina aprovecha el espacio de la banda. ¡Mantra, mantra, 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 mantra! Falló el remate. Yo creo que demasiada potencia. Cuando estás tan cerca de la portería, no hace falta pegar ese melón. McLaren. ¡Azid Beich! ¡Oportunidad al canto! Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival. ¡Tiempo! ¡Ola cortaba ahora! ¡Gol! Paco, no te despides de la hora que puede llegar el contraataque. No se para, a ver en qué acaba esto. La contrapinta va bien, pero terminó mal. ¡Pueden tomar ventaja! Sigue habiendo peligro. Este tipo de jugador despierta el instinto del equipo. Para don de mérito de Emiliano Martínez. ¡Leo Messi! ¡Messi ya entra a ver de la banda! ¡Leo, Leo, 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 Messi! ¡Bien tapado ese balón! Si al menos tuvieran puntería, a lo mejor inauguraban el marcador. Pero cada vez dudo más de que veamos un mísero gol. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Un minutito de descuento. Una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias por la información, Antonio. ¡Pueden adelantar a su equipo! Se acaba el primer tiempo en el Albaid Estadio. La albiceleste es la que inicia la segunda mitad. ¡Vuelve la posición a su equipo! ¡Vía libre por ese costado! El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse con el cuero. ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Pelota en juego! ¡Corner en corto! Y no es gol, posición antirreglamentaria. Bueno, es que no había otra. ¿Era fuera de juego? ¿Sí o sí? ¡Palacios! ¡Acuña! ¡Eso tiene que ser por lo menos amarilla! ¡Palacios! ¡Inauguran el electrónico! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Madre mía, qué pedazo de misil! ¡Le ha pegado con todas las ganas y con instinto asesino! ¡A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Número 22, Lutaro Martínez! ¡Ha decidido que se sobra y se basta el solito! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Lada pone freno al locomotor al ataque! ¡Ese esférico va al otro lado de la meta! ¡Gran decisión en la salida! ¡Moe! ¡Llegamos al minuto! ¡70 de partido! ¡Puede haber peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese gol les vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Un golito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡Messi! ¡Juega Rodrigo de Paul! ¡Argentina acecha la meta rival! ¡Lautaro Martínez! ¡Otro pase perfecto! ¡Cómo están jugando monstruos! ¡Leo Messi! ¡Puelen adelantar a su equipo! ¡Gol, gol, gol en el último momento! ¡Qué grande es el fútbol, Paco! ¡Y esto es un acabado, eh! ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale, Manolo! Aquí vemos cómo construyen el gol con esa serie meritoria de pases. Y el balón va y le cae a Messi. Ya saben, este tío le da igual. Marca con efecto, sin efecto, por arriba, por abajo. Ahora ha rematado con potencia y también para adentro. ¡Han conseguido adelantarse y ojito! ¡Ese tanto puede ser definitivo! ¡Porque ya queda muy poquito para el final! ¡Li la mente del compañero! ¡Deblin! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Que estará pasando por su cabeza! ¡De momento no se decide! ¡El balón cambia de bando! ¡Puero y ventaja para Argentina! ¡Se le complica el asunto al chaval! ¡Final del partido! ¡Tienen que estar contentos porque pasan de eliminatoria! Enhorabuena al equipo ganador por haber pasado de ronda. Pero para mí los dos se merecen un gran aplauso por habernos regalado una eliminatoria de las que hacen afición.